Con la UTA hemos tenido múltiples reuniones y tenemos múltiples reuniones con muchos trabajadores organizados a través de sus sindicatos, como corresponde, porque hacemos una evaluación de la actividad sector por sector y cuando se trata de servicios, básicamente respecto al funcionamiento del servicio, a la adquisición y renovación de unidades y sobre todo a la prestación objetiva y eficiente de los mismos. Por lo tanto, la decisión de adherir o no a una medida de fuerza tiene que ver con la autonomía en la decisión sindical. En segundo lugar, quería transmitir que el conocido financiista George Soros demandó al Boni por incumplir el pago de bonos argentinos, representando a Hayman Capital Management por no distribuir 226 millones de euros de pagos de bonos argentinos. También, como ustedes saben, ayer lo mismo informamos respecto a la corte de Río de Janeiro, respecto a fondos que oportunamente fueron demandados, que demandaron al Boni, mejor dicho, y a su vez también remarcar que por resolución 437 la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, el superintendente de entidades financieras y cambiarias, ha revocado la autorización para la representación del Boni en la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.